¿Qué es el Comité Interinstitucional de Fauna y Flora de Antioquia? En este puesto de control lo que tratamos es de estar evaluando que no haya movilización de la palma de cera o que no haya extracción de diferentes productos de la diversidad biológica. En esta zona altoandina es muy particular lo que son las bromelias y lo que son las orquídeas. Y de animalitos lo que son por ejemplo en las vías pueden vender mucho lo que son loros, carriquís, aves canoras o igualmente lo que son algunos mamíferos como los perezosos y los monos abulladores. Dependiendo del tipo de elemento que nosotros incautemos se realizan una serie de procedimientos. Si es fauna silvestre entonces lo que se hace, los animales se llevan a las plataformas que tiene el área metropolitana o lo que es la estación de paso ubicada en el jardín botánico o el centro de atención y valoración ubicado en Barbosa. Es importante recordarle a los ciudadanos que la tenencia y movilización de los productos de la diversidad biológica genera dos tipos de sanciones. Una de carácter administrativo ambiental que puede generar multas hasta los 5 mil salarios mínimos mensuales vigentes y otra de carácter penal que puede generar cárcel de los 3 a los 9 años y multas que pueden generar hasta los 30 mil salarios mínimos mensuales legales vigentes. Día a día tenemos que seguir trabajando en esto para cambiar un poquito digamos esa costumbre que tenemos los seres humanos de que enérselen un animal encerrado, privado de la libertad. Gracias por ver el video.